hola cómo están chicas un abrazo a todos ustedes muchas gracias por estar aquí les mando un fuerte 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 abrazo y hoy finalmente les traje el vídeo de mi lavandería ya les había dicho que les quería traer la mini transformación de mi lavandería porque no es gran cosa pero como les dije también antes no es gran cosa pero si se nota la diferencia de cómo estaba yo estaba buscando algo sencillo algo simple ya ustedes saben que yo soy muy lista mini ministra minimalista este y estoy tratando de hacerme de todo lo que yo ya no necesito nada más quedándome con lo único que utilizo y pues obviamente la lavandería no iba a ser la excepción así que estoy muy contenta todavía me faltan algunos detallitos chicas por eso es que no se las había traído porque yo hasta que no estoy lista con lo que quiero este como lo quiero es cuando les traigo el vídeo pero me puse a pensar y dije nunca va a estar todo listo siempre algo va a faltar cuando estás haciendo algo te brinca de hacer otra cosa entonces ya lo he comprobado por muchos años y dije no ya necesito traerse las de una vez la verdad es que no la otra cosa es que estaba entre que si cambiaba o no cambiaba la lavadora de la secadora por qué razón porque no combinan esa es una de las cosas que tengo mi lavandería que no combina la lavadora con la secadora porque se nos descompuso nuestra lavadora hace tiempo y ustedes no sé si se recuerdan las que me siguen desde hace tiempo pero estábamos en lo que en eso de que nos íbamos a mover o no sí o no entonces yo dije para qué vamos a comprar un ser ahorita porque estábamos todo era incierto en ese momento entonces no sabíamos a dónde íbamos a estar cómo iba a ser la casa donde íbamos a vivir entonces dijimos mejor esperamos hasta que ya todo esté bien y ya cuando estemos en nuestra nueva casa entonces ya vemos qué es lo que vamos a necesitar por esa razón cuando se nos descompuso la lavadora solamente conseguimos la lavadora porque ya no combina con nuestra secadora pero chicas yo estoy súper contenta con las dos la lavadora y la secadora la secadora es muy muy buena la lavadora ni se diga entonces aunque no me combinan la verdad es que me da pesar deshacerme de las dos porque puedo o vender la lavadora y comprar una que si combine o la secadora y comprar una que si combina una de las dos o vender las dos y comprarme el set nuevo pero yo dije no es necesario la verdad no es necesario a mí no solamente me gusta que no no nada más que se miren bien pero las cosas que sean que sean útiles también entonces yo digo está bien no combina pero por lo menos me son útiles y la verdad yo estoy contenta con ellas no planeo cambiar por el momento ni lavadora ni secadora ya lo pensé bien y por el momento es lo último que planeo hacer así que tal vez otras cosas en la casa pero la lavadora y la secadora la verdad es que es lo último lo menos que quiero hacer ahorita en gastar en un set de lavadoras por lo menos hasta cuando no nos nos movamos tal vez de aquí un poquito más adelante en un par de años más adelante entonces tal vez si ya vamos a traer el set de lavadora y secadora pero nada chicas de todas maneras cambios y se nota este es súper simple súper sencillo y a ustedes como les dije otra vez vuelvo a repetirlo estoy buscando solamente lo que yo necesito en esta lavandería solamente quería las cosas que yo necesito para lavar para mí mi día de rutina en cuanto a la lavandería o la en cuanto a lavar este solamente lo que utilizo no quería más cosas aquí lo necesario de hecho cuando ya se pintó y se hizo lo que se tenía que hacer saqué todo lo que ya no necesitaba aquí lo que estaba que no debería de estar aquí y solamente me quedé con lo necesario acomodé algunas cosas así que primero les voy a enseñar cómo estaba antes para que vean que este que sí hay un poquito de diferencia o sea no es la gran gran cosa pero creo que sí se pueden hacer cambios sin tener que gastar tanto así que pues vamos a empezar espero que disfruten este vídeo muchas gracias por estar aquí besitos a todas las quiero mucho y les dice y pues bueno así más o menos es como se miraba antes aquí tenía mi secadora con una canasta encima dos estantes más arriba con dos canastas también donde guardaba cosas que no pertenecían aquí aquí guardaba los jabones guardaba de todo tipo de jabón cosas que no pertenecían a este cuartito a esta lavandería al final tenía mi planchador aquí colgaba mi esposo los cinturones de trabajo y pues aquí comparto o aquí es donde yo le guardo a él su ropa de trabajo porque no hay otro lugar donde ponerlo más que en esta lavandería es el único lugar donde podemos guardar o poner la ropa de trabajo de él entonces necesitaba un espacio para para su ropa también pero ya cuando hizo la transformación y también se me olvidó comentar eso tengo que decirle gracias a mi esposo que el cual que me hizo ese trabajo no fui yo él es el que me hace todo todos los trabajos aquí en casa yo solamente los decoró pero ya decidí también cuando le arregle su closet o su estante de su ropa lo que hice fue que me deshice prácticamente toda la ropa que ya él usaba también y solamente nos quedamos con lo mínimo y nada pues aquí él empezó quitando la las tablas o los estantes los chefs empezó removiendo todo 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 primero y después de eso pues se fue a la tienda de home depot a comprar la madera la madera no tiene que ser cara como les comenté antes hay de madera buena van en manera cara pero para este tipo de trabajo súper sencillos no es necesario porque pues va pintada y después si decides hacer un cambio pues lo puedes hacer y no tendrás que arrepentir te porque gastaste tanto dinero y a mí mi esposo me preguntó si yo quería gabinetes aquí adentro de la lavandería pero yo le dije que no quería gabinetes porque el espacio era muy pequeño y normalmente los gabinetes te toman espacio se miran muy bien pero te toman espacio las lavanderías creo yo son los espacios más pequeños adentro de las casas y aquí pues mi esposo ya lo había rezanado no se había tapado las marcas de las de los de los tornillos porque le pide le pedí que me pintara la pared de blanco solamente la pared al final al frente la quería de color blanco así como pueden ver aquí pues ya él ya había puesto las tablas como yo le había pedido que lo hiciera a mí me encantan las open shelves que le llaman le llaman open shelves también me encanta mucho los gabinetes siento que son buenos para guardar pero al mismo tiempo lo que hacen es que traes mucha cosa más y más y más metes a los gabinetes y yo en mi caso estoy en el proceso de deshacerme de las cosas que yo ya no ocupo más bien sacar no traer entonces por esa razón le dije no no quiero gabinetes quiero open shelves así que eso fue lo que me hizo aquí ya las había terminado la otra cosa que también en las lavanderías no se miran muy bien son las conexiones como pueden ver ahí hay algunas conexiones que son las únicas que sí a veces no se miran bien en las lavanderías pero no hay nada que hacer porque tienen que estar ahí y muchas veces fueron instaladas no en el lugar correcto como en mi caso en las mías no las hicieron en el lugar correcto y se notan muy muy fácil ahí tengo los breakers de la luz y eso era imposible taparlo porque si seguridad viene o algún momento vienen los de la luz por algún problema eso necesita estar al descubierto así que mi esposo me dijo no puedo hacer nada en cuanto a eso se tiene que quedar abierto así que pues bueno ni modo hay que trabajar con lo que se puede y nada no me molesta para nada el breaker está ahí a la mano para cualquier cosa que tengamos algún problema con la luz pues ahí venimos aquí también tenemos en este cuartito pues tengo el extinguidor el extinguidor para incendios en la mera esquina aquí como lo están viendo aquí está el extinguidor está casi al frente del del show y aquí pues ya lo había hecho así que ahora pues vamos a pasar y ver cómo fue que quedó y y voy a empezar enseñándoles las canastas que encontré esta vez opté por canastas también pero las quería en el mismo diseño todas afortunadamente las encontré en el mismo diseño el mismo color dos del mismo tamaño una es un tamaño más pequeña y también encontré la canasta para la ropa en el mismo color el mismo diseño así que todo me combinaba y dije bueno pues me las llevo estas no me costaron caras se me hicieron muy bonitas tiene como un pescadito en la parte de la tela porque vienen forradas por adentro por con tela es como no sé exactamente el material de la que estén hechas pero vienen tejidas sobre tejidas como pueden ver están muy fuertes tan resistente aunque no yo solamente las voy a utilizar de decoración con cosas adentro pero como pueden ver me costaron solamente 7 99 el tamaño grande la más chica me costó creo que 5 99 y esta las encontré en la tienda de borlington por si alguna de ustedes les interesa no sé si todavía las tengan pero aquí es donde decidí poner el papel de baño me entraron 12 rollos de papel de baño que es prácticamente el paquete que yo compro de 12 y pues nada me gustó mucho como se miraban me gusta como quedaron aquí un poco más organizado ahora sí ya los tengo en la parte de arriba eso cada vez que necesitamos un papel de baño pues venimos y lo tomamos de ahí aunque antes yo no guardaba mi papel de baño dentro de la lavandería yo lo mantenía en el closet del pasillo pero ahora pues tenía espacio en las canastas y dije pues buenos tienen que ser de utilidad para algo y creo yo quedaron muy bien ahí ahora las mantengo aquí también aquí en el siguiente espacio tengo este cari puse el cari este de growth collaborate que ellos me regalaron o me mandaron cuando me hice miembra fue uno de los productos que me mandaron muy al principio y ahí mantengo todas mis pads o mis scrubbing pads para los trastes mis esponjas para los trastes en el siguiente espacio puse esta otra canasta del mismo estilo como pueden ver la misma el mismo estilo es la misma canasta pero más pequeña y pues no tengo nada quedó vacía tengo espacio para algo más esta plantita la hice yo aquí en el canal fue un día igual no sé si se recuerdan algunas de ustedes pero por aquí les dejaré el vídeo por si quieren verlo como lo hice al final puse la otra canasta que también está vacía y eso es algo que me está gustando de lo que estoy haciendo es que estoy limpiando sacando y estoy dejando espacio por si necesito poner algo más que necesite ir aquí o algo que valga la pena poner en una de esas canastas entonces espacio es lo que estoy haciendo en el siguiente estante de abajo lo que puse fue mi vinagre ya ustedes saben que utilizo vinagre para lavar la ropa blanca con bicarbonato de sodio y esta base o este jarrón no sé cómo se llame lo ocupamos en la fiesta de nuestra hija mayor cuando le celebramos sus 16 años aquí en eeuu se celebran los 16 no los 15 años entonces le hicimos una fiesta estilo farmhouse y utilizamos mucha decoración rústica y este fue uno de los jarrones que utilizamos para las bebidas pero a mí se me quebró de la parte de arriba como pudieron ver entonces yo no lo quería tirar y dije lo voy a rehusar y me sirvió perfectamente para guardar mi vinagre el vinagre como pueden ver es blanco es claro transparente entonces vino muy muy bien ahí estoy pensando conseguir otro en la tienda de segunda mano no quiero comprarlo nuevo porque realmente no lo voy a utilizar para la cocina pero quiero uno para el jabón también por eso es que mantengo mis jabones ahí como pudieron ver los dejé en sus botellas porque no he encontrado uno en la tienda de segunda mano pero estoy esperando encontrar uno para también poder poner ahí mi jabón y así pueda combinar el jabón con el vinagre al lado entonces por lo tanto por lo mientras así lo dejé estas son las canastas que yo traje de IKEA estas canastas son para organizar lavanderías yo las orden las compré en IKEA y recientemente las ordené para mi pantry para mí para mí a la cena son muy fuertes son muy resistentes y es aquí donde tengo mi jabón este es el jabón que yo utilizo para lavar ya ya muchos de ustedes saben es de mrs mayors en la fragancia de limón o lemon verbena que huele a fresco huele a cítrico huele a limpio por eso es que me gusta ese olor y aquí tengo también el medidor mantengo la medida con la que ocupo con la que mido el vinagre y también el bicarbonato de sodio eso es lo que yo utilizo para lavar la ropa blanca para las nuevas chicas que van pasando si esa es tu primera vez yo utilizo bicarbonato de sodio con vinagre para lavar mi ropa no utilizo cloro y aquí está otro de esos jarroncitos que utilizamos en la fiesta de nuestra hija así que yo no gasté casi nada porque yo ya tenía todo esto lo está prácticamente lo estoy reutilizando y este cuadro chicas con este versículo de la biblia que les hablé se recuerdan les hablé en un blog de él yo lo hice fue un día igual yo quería tener este versículo de la biblia ahí y ahí lo puse se mira súper hermoso me encanta y esta botella de jabón me la mandó growth collaborate también fue un regalo hace tiempo lo abrí con ustedes también growth collaborate me manda muchos regalitos por eso es que a mí me encanta esta compañía y bueno aquí en este otro jarrón lo que puse fueron las toallitas para suavizar la ropa para aromatizar la ropa yo no utilizo suavitel pero de vez en cuando las toallitas esas las utilizo para las toallas y este es jabón para las manos que me lo mandó growth collaborate junto con el dispensador ese que miraron ahí de cromado de silver con que tiene un rober ben a blanco ahí está lo están mirando ese vino era un set y nada aquí estoy decorando prácticamente con los productos de growth collaborate también al mismo tiempo las canastas blancas esas como les dije son de la tienda de hay que me costaron cinco dólares cada uno y o cada una y creo yo que quedaron muy bien súper fresco sencillo bien bien sencillo como pueden ver pero arriba en las canastas tengo espacio para poner cualquier otra cosa para poner toallitas para las manos y pues voy a hacer algunos cambios más adelante probablemente también encontré la canasta para la ropa como pueden ver también es del mismo estilo el mismo color y pues nada le combina las canastas que están arriba también en el otro lado como pueden ver están los estantes o las shows para la ropa de mi esposo y pues casi no se mira nada porque le minimice como les conté minimice mucho saqué todo todo lo que ya no utilizábamos él tenía camisas que ya no utilizaba y ropa que ya no ya no iba a servirle entonces la saqué y solamente le dejé lo mínimo también al final dejé mi planchador como siempre hay así ahí siempre estaba y creo yo que ahí es el lugar perfecto para él y también me dejó estos hooks que me sirven para colgar cualquier cosa ya sea una toalla mojada tal vez alguna ropa que no vaya en la lavadora y que necesite ir en algún gancho colgado entonces me gusta se mira mucho más espacioso tiene espacio para sus camisas o algo más que él necesite traer ahí y probablemente aquí se va a llenar en el tiempo del invierno porque el niño va a jugar fútbol y aquí es donde vamos a colgar las maletas del fútbol pero bueno así fue más o menos como me quedó chicas como la decoré espero que les haya gustado muy sencilla muy práctica aquí al final pues tengo el extinguidor para incendios a la mano como les dije la cocina está a la mano pero súper sencillo me encantó mi versículo muchachas ese versículo que me dice que tengo que estar calmada que tengo que estar quieta y confiar en dios así que lo quería tener aquí para cuando yo entrara lo mirara y me recordara que yo no soy nadie y que necesito descansar en el señor pues bueno espero que les haya gustado muchas gracias por estar aquí las quiero mucho y nos vemos pronto besitos bye bye